Buenos días, el día de hoy vamos a hablar de mi idioma múltiple, mi nombre es Erika Bonilla, soy especialista en medicina física y rehabilitación de la Universidad del Bosque. ¿Por qué es importante incluir rehabilitación dentro del paciente con mieloma múltiple? Ya que nosotros podemos hacer una evaluación longitudinal durante todo el tratamiento del paciente con mieloma múltiple, tratando de identificar o evaluar aquellas condiciones que nos puedan llevar a discapacidad cognitiva, física y cognitiva física del paciente con mieloma múltiple con el fin de crear unos objetivos específicos y reducir la carga de enfermedad y potencializar su independencia funcional. Desde el área de rehabilitación nosotros podemos iniciar un enfoque preventivo, donde vamos a identificar algunos riesgos que se puedan potencialmente tratar previo al inicio de los tratamientos oncológicos, restaurativo, de soporte y paliativo. En la valoración de rehabilitación nosotros hacemos una historia clínica completa donde intentamos identificar el estado premórdido de nuestro paciente y el estado actual de nuestro paciente, con el fin de alcanzar la independencia funcional al final de todo el tratamiento oncológico, llegar o acercarnos un poco más a lo que el paciente se encontraba previo al inicio del tratamiento. Además evaluamos antecedentes personales, patológicos, familiares, farmacológicos, para evaluar aquellos diagnósticos previos que puedan aumentar o exacerbarse durante el tratamiento oncológico que nos pueda llevar a una discapacidad. Como es el caso del paciente con diabetes que puede tener una polineuropatía previa y con los tratamientos oncológicos con quimioterapia, pues estos pueden empeorar los síntomas neuropáticos durante el tratamiento. O en pacientes con osteoporosis que ya tienen un riesgo de fractura previo, pues durante o con el diagnóstico de mieloma múltiple, este riesgo de fractura y evento óseo pues aumenta. Intentamos clasificar una, hacer una escala de calidad de vida. Intentamos hacer una escala para el manejo del dolor, insomnio, funcionamiento emocional y un tamizaje cognoscitivo. Durante la valoración de rehabilitación nosotros nos enfocamos en la SIF donde intentamos establecer algunas alteraciones en la función y algunas alteraciones en la estructura que pueden ser pues base en el diagnóstico de mieloma múltiple. En caso pues de alteración de la función tenemos un paciente que tiene citopenias y que nos pueden llevar a una fatiga y una baja reserva aeróbica. Desde la alteración de la estructura, alteraciones secundarias en la enfermedad osealítica que nos lleva a un alto riesgo de evento óseo, que nos va a llevar a algunas otras complicaciones neurológicas, a dolor y nos va a llevar a restricción de la movilidad. Dentro de las complicaciones neurológicas que podemos tener son polineuropatías asociadas pues a la quimioterapia o lesiones secundarias a la radioterapia como plexopatías lumbares, por ejemplo. Además tenemos algunas otras complicaciones derivadas del reposo relativo y desplome nutricional. Todas estas nos pueden llevar a un declive funcional progresivo en el paciente con mieloma hasta una dependencia funcional total. Gracias a los avances pues de todos los tratamientos oncológicos, el tratamiento del paciente con mieloma múltiple, en este momento tenemos pues mayor pacientes supervivientes o en remisión de la patología o de la enfermedad, por lo cual es importantísimo tener pues un buen manejo desde la rehabilitación y evitar pues el desplome funcional de nuestro paciente al finalizar pues el tratamiento oncológico. Para esto es importantísimo tener un equipo multidisciplinario donde vamos a incluir terapias físicas, ocupacionales, fonoideología, psicología, psiquiatría, nutrición y demás, todos pues a mantener la funcionalidad de nuestro paciente. Es importantísimo crear objetivos específicos y claros que se puedan cumplir durante el tratamiento. Al paciente con mieloma múltiple lo podemos evaluar desde el área de rehabilitación en cualquier estadio de su enfermedad. El paciente puede estar iniciando o pues en el diagnóstico reciente de la enfermedad, puede estar en un tratamiento pretransplante, evaluación pretransplante, puede estar post-transplante, puede estar en tratamiento con quimioterapia o puede estar en remisión de la enfermedad. Asimismo pues podemos tener una unidad de cuidados intensivos, podemos estar en un piso, podemos estar en hospitalización domiciliaria o en el domicilio sin ninguna otra limitación. Los problemas más comunes o los que más manejamos en el paciente con mieloma múltiple está el manejo del dolor, la prevención de las fracturas, la prevención de las caídas, manejo de la reserva aeróbica y mantenimiento de la independencia en actividades básicas. Desde el área de dolor se puede hacer un manejo coayuvante con los manejos no farmacológicos en donde vamos a tener en cuenta algunos medios físicos en donde está la crioterapia y el calor superficial previo a la formulación de esto y evaluando muy bien el lugar y las áreas donde el paciente haya sido irradiado y donde tenga áreas insensibles donde no pues tiene limitación para la colocación de estos o el uso de la termoterapia, ya que podemos pues tener quemaduras secundarias. Está el TENS, donde se ha visto una mayor respuesta en dolor neuropático, posquirúrgico y dolor incidental y la acupuntura que es bastante segura en el paciente con mieloma y se puede utilizar en el paciente con dolor irruptivo. En el caso de las órtesis o asistentes también por ejemplo para la marcha, las órtesis nos ayudan a aliviar el dolor, pavese una adecuada posición de nuestro paciente, hace restricción de los movimientos intersegmentarios en las lesiones críticas y disminuye la carga vertebral. Es importante tener en cuenta en el paciente con mieloma múltiple específicamente cuáles son los puntos de apoyo de la órtesis que debemos ordenar, ya que podemos tener lesiones en nivel de donde son los puntos de apoyo de la órtesis. En este caso si yo tuviera un paciente con una lesión dorsal y le pongo un tipo de órtesis y también tiene una lesión a niveles, claramente este tipo de órtesis no porque pues puedo crear más daño en el paciente con lesiones críticas en otros lugares. El ejercicio en el último tiempo se ha visto que es una muy buena herramienta para mantener la independencia y para mantener la actividad aeróbica o la resistencia a la actividad aeróbica en nuestro paciente, previo a este momento que tenemos que evaluar en la situación en que se encuentra el paciente. Si uno va a poner un paciente que está con fatiga crónica, con citofenias, pues hacer actividad física. Para esto se debe evaluar el paciente de forma integral, debemos establecer una batería de rendimiento físico, podemos hacer una caminata de 6 minutos, que es una prueba submáxima que nos ayuda a evaluar capacidad y resistencia aeróbica o durante la valoración en piso o en el consultorio podemos establecer, hacer unas pruebas corticas que se pueden realizar como un SPPB, donde nos vamos a evaluar equilibrios, vamos a evaluar en marcha, vamos a evaluar resistencia a la capacidad aeróbica y pues solamente el examen físico donde vamos a incluir fuerzas, fuerza muscular, fuerza de presión manual. Tenemos que evitar actividades de alto impacto. La prescripción siempre debe ser de cualquier programa de rehabilitación, debe ser individualizado. En el caso del mieloma, pues tenemos que tener donde se encuentran las lesiones, el tamaño de la lesión, el dolor del paciente, si está controlado o no, y crear de esta manera un programa de ejercicio dirigido a fortalecimiento muscular y prevención de caídas. Así como para definir algunos tratamientos desde el área de ortopedia, desde el área de rehabilitación para la prescripción de ejercicio, nos podemos ayudar con la clasificación de middles, teniendo en cuenta que si tengo un middles mayor a 9, pues digamos que tenemos que tener una profilaxis, una fijación profiláctica previa a la formulación de la actividad física o previa a la formulación de cualquier programa de rehabilitación. Y si ya tengo un middles menor de 8, pues ya depende del clínico que realiza la valoración, si se realiza una prescripción de ejercicio individualizado. En esta, aquí podemos ver, por ejemplo, en qué lugares podemos hacer diferentes fuerzas dependiendo del lugar en donde tengamos las lesiones. Yo tengo un paciente con una lesión dorsal, pues no voy a hacer ejercicios de resistencia sobre tronco, simplemente vamos a hacer ejercicios de miembros inferiores, miembros superiores, y algunas actividades aeróbicas. Previo a la formulación, pues tenemos que tener en cuenta cuáles son los criterios de seguridad para iniciar un programa de rehabilitación. Si yo tengo un paciente con hemoglobina menor a 8, con una trombocitopenia de 20.000, pues posiblemente no puedo iniciar ningún tipo de actividad, o pueden ser actividades simplemente pasivas o activas asistidas, pero no podemos ponerlo, pues, a hacer una actividad física. Para esto se recomienda hacer 150 minutos por semana de actividad aeróbica moderada, o 75 minutos de actividad vigorosa, así como ejercicios de fortalecimiento de morada alta intensidad dos veces por semana, y ejercicios sensor y motores. Durante la realización de todo el programa de rehabilitación, nosotros podemos hacer evaluaciones, digamos, al mes o a los dos meses, para poder establecer nuevos objetivos de rehabilitación y evaluar, pues, la evolución de nuestro paciente durante el programa de rehabilitación. No podemos olvidar que tenemos, pues, que tenemos que hacer un manejo integral del paciente. Es un paciente que, pues, puede estar con hiporexia, anorexia, con lesiones en un cosas por los tratamientos oncológicos. Por lo tanto, es importante hacer desde la parte de nutrición una dieta con alta densidad calórica, en poco volumen, y, pues, tampoco dejar de lado el apoyo emocional, donde tenemos un paciente con síndrome de ansiedad, depresión, reacciones de ajuste, trastorno afectivo, por lo tanto, es importante tener la ayuda de psicología y psiquiatría. Y, pues, una persona que es sumamente importante durante todo el rompecabezas, en cualquier paciente oncológico y más en el paciente con mieloma múltiple, es el apoyo del cuidador. También tenemos que cuidar del cuidador y hacer escalas ocasionales para evaluar el burnout del cuidador. Y todo esto nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestro paciente. ¿Hasta cuándo llevamos el programa de rehabilitación? Primero, hasta que el paciente o el cuidador decidan realizar el programa de rehabilitación. Hasta que logremos nuestros objetivos de rehabilitación y el paciente ya haya alcanzado alguna funcionalidad y pueda continuar sus actividades dentro de la vida diaria. O cuando el paciente, pues, ya se encuentre en final de vida. Muchas gracias.